Tras varios meses en el limbo, la Policía Metropolitana de Bayupar empieza a ver la luz. Ayer el alcalde de la ciudad, Augusto Ramírez Udía, adelantó varias reuniones en la capital del país con el propósito de elaborar nuevas estrategias y materializar proyectos a favor de la seguridad y convivencia ciudadana, entre los que la constitución de este proyecto representa uno de los máximos logros. Esto se hizo posible, según expresó el mandatario por medio de sus redes sociales, ya que durante la jornada que concluyó una reunión con el general Jorge Nieto, director nacional de la Policía Nacional, el representante Alfredo A.P. Cuello, entre otros, alcanzó la aprobación por parte de la institución policial de los diseños, de lo que consideró como una mega obra. Del mismo modo, manifestó que el gobierno nacional asumirá el cierre financiero del proyecto, que asciende a 75 mil millones representado en la construcción y dotación de la obra. También se refirió que tuvieron la oportunidad de hablar con el nuevo subcomandante de la Policía César, el coronel Fabio Castañeda, quien seguramente va a ser el primer comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad.